¡Hola! Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a por un nuevo nivel de la pirámide de la perdición, a ver si conseguimos superarlos o caemos en el intento. Así que vamos para allá, empezar a escoger cartas, bueno, ayudas, boca de dragón, o revelar cartas, escogeremos boca de dragón, así descartamos cartas, o sea, descartamos plantas, vamos para allá, bueno, parece que tenemos suerte y no nos aparecen super zombies, así que escogeremos vida, sol, papapum, ¿qué más? ¿qué más? Pincho roca, las nuezcas caras rabias, el melón puta congelador básico, también la peta cereza, hay alguno más, a ver, que no nos dejemos alguno más, a ver, yo el coco cañón, quizás, sí, ¿por qué no? El coco cañón, creo que no hay que escoger ni una planta más, bueno, creo que ya está bien, estratégica, típica para cuando no nos vienen los super zombies, venga, 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 a por ellos, suerte que no hay lápidas por en medio, eso, eso es de agradecer, ayuda mucho, porque si hay lápidas por en medio, luego ya tenemos que poner los comipiedras, y no, 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 eso es muy molesto, atención que nos vienen por abajo, uno por ahí, venga, esos vidasoles, vamos, este por aquí, que vayan produciendo solecillos, además, tenemos, tenemos todo lleno de nutrientes, eso nos ayudará bastante, venga, perfecto, vamos poniendo virasoles, venga, ese volará por los aires, en nada, vamos, 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 acércate bonito, que vas a volar, cuidado, cuidado, ese sí que ya nos puede causar más problemas, nos puede causar más problemas, el de la antorcha, vamos, 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 papapum, actívate, actívate, papapum, actívate, por el amor de Dios, vamos, que no tenemos tiempo, venga, 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 perfecto, se activa, lástima, que nos elimina un... un virasol, tenemos que plantar los virasoles más hacia atrás, venga, plantaremos ya este por aquí, ¿por qué no? Venga, papapum, actívate otra vez, siempre nos están eliminando los virasoles, errores que cometemos, cuidado que nos vienen muchos más, este por aquí, mejor, mejor los eliminamos con un papapum, aún no quiero perder más virasoles, venga, joder, qué pesados, qué pesados se están volviendo, venga, a ver si lo eliminamos, vamos, 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 con el pincho roca, no, no lo eliminamos con el pincho roca, problemas, tenemos problemas ahora, cuidado, más pincho rocas ahí, venga, ahora sí, puñetero, puñetero, eh, cuidado, que abajo también tenemos problemas, madre mía, madre mía, se nos acumulan los problemas, vamos, pondremos este aquí, cuidado, papapum, actívate, al límite, al límite, venga, pondremos este aquí, peta cereza, perfecto, vamos, necesitamos, no, qué pesados los de la antorcha, qué pesados los de la antorcha, por el amor de dios, que se nos están acercando, vamos, venga, este aquí, tendremos que hacer táctica nueva, gastar solecillos, poner este aquí, venga, perfecto, vamos, 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 que nos vienen muchos, muchísimos, venga, más virasoles, virasoles es básico, es básico los virasoles, que se nos los comen, nos los comen todos, no puede ser, no puede ser, parecía fácil en principio, pero no lo es, no lo es esta pantalla, esta pantalla tiene trampa, tiene mucha trampa, así que cuidado, 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 venga, pondremos una nuestra aquí, vamos, 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 cuidado, cuidado, necesitamos melompulta, melompulta congelador sobre todo, venga, perfecto, más virasoles, más virasoles, no nos podemos entretener, uff, cuidado, 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 tenemos problemas serios, problemas serios, vamos, no, 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 uff, nos vienen muchos, demasiados, 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 venga, nutrientes, melompulta, ahora sí, vamos, 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 tenemos que eliminarlos, gastaremos nutrientes, nutrientes, vamos, perfecto, este aquí, venga, este aquí detrás, perfecto, cuidado, no nos coman más, uff, pantalla, pantalla trampa, pantalla trampa, nos ha engañado bastante, porque, oh, está feliz, está más que feliz, cuidado, que nos vienen muchos por aquí, más que feliz, porque no nos venían, je, ningún superfombie, mirad, mirad lo que pasa, para confiarse, venga, vamos, 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 nuez aquí, perfecto, vamos, pincho rocas, venga, 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 vamos, 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 necesitamos artillería por todos los sitios, por todos los sitios, pondremos un papapum aquí por si las moscas, vamos, uff, venga, 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 vamos, vamos, cuidado, uff, pantalla con mucha trampa, pantalla con muchísima trampa, peta cereza, pondremos ahí, perfecto, eliminando ese, coco cañón, bien, vamos, 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 más, 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 me estáis viendo sufrir más que nunca, como podéis ver, más que nunca, tenemos este aquí, por si acaso, por si las moscas, vamos, perfecto, venga, 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 vamos, vamos, más plantas, más plantas, más plantas aquí abajo, que nos lo están eliminando, venga, papapum, actívate, se activa al límite el papapum, bien, venga, 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 necesitamos de todo aquí, de todo, venga, 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 vamos, vamos, más peta cerezas aquí, venga, perfecto, aguantando el tipo, como sea, como sea tenemos que aguantar el tipo aquí, venga, perfecto, vamos, 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 que ya se acercan, que ya los tenemos cerca, bien, venga, venga, uff, más virasoles, nos harían falta, venga, vamos, cuidado que nos vienen por arriba los puñeteros de las antorchas, venga, papapum aquí, que digo papapum, ya, ya me trabo, ya, me equivoco, coco cañón, quería decir, venga, perfecto, vamos, peta cereza aquí, venga, que huelen, ahí lo tenemos, venga, más, pinchos rocas, venga, 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 cuidado, necesitamos una nuez arriba, 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 en medio, necesitamos nueces, si no, lo volamos con el coco cañón, perfecto, venga, 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 vamos, regeneramos la nuez, coco cañón, activate, perfecto, venga, 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 aquí pondremos un papapum por si las moscas, venga, 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 perfecto, perfecto, nos vamos recuperando, nos vamos recuperando, venga, necesitamos un coco cañón ahí arriba, y le lanzamos, bien, vamos, más coco cañones ahí, pondremos peta cereza ahí, que se acumulan bastante, es perfecto, venga, 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 a ver si no salen nutrientes, porque no han salido ni un puñetero nutriente, y por lo que veo, no van a salir, no van a salir, muy mal, muy mal, venga, perfecto, vamos, más pinchorrocas ahí, no, que he puesto, he puesto un papapum, se lo han comido, pequeño, pequeño gran error, madre mía, venga, 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 que ya las tenemos, ya las tenemos, por si acaso, regeneramos la nuez, vamos, coco cañón ahí, venga, peta cereza, haciendo limpieza, a ver dónde la puedo poner, aquí, perfecto, coco cañón, bien, venga, 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 que parece que vamos terminando, vamos terminando, vamos aguantando un poco más, venga, 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 que ya los tenemos, ya los tenemos, vamos, vamos, pondremos un coco cañón ahí, perfecto, terminamos con un coco cañonazo, nivel 25, nivel 25 con trampa, me había fiado yo, de que no venía ni un super zombie, pero se está, se está complicando la cosa, madre mía, si se está complicando, buf, por lo que veo y por lo que he aprendido, no te puedes fiar ni de un nivel, ni de un nivel sin lápidas, ni sin super zombies, así que, cuidado, al menos, hemos avanzado un nivel, no hemos perdido ninguna cortadora de céspedes, eso sí, hemos tenido que gastar dos nutrientes, así que, bueno, no me puedo quejar, así que vamos a por él. Próximo nivel. Escogeremos, uff, solecillos, cortadora de césped y una planta, lo siento, me falta una cortadora de césped, no lo dudo, ni un segundo, por fin, por fin, todo lleno de cortadoras de césped, y atención, porque, buf, hay lápidas por en medio, nos viene el de la antorcha, que como hemos visto en el anterior nivel, nos ha ocasionado más de un problema, así que, escogeremos, vidasol, papapum, come piedras, milónpulta congelador, que más, podríamos escoger, difícil, difícil elección, pita cerezas, quizás, coco cañón, no sé si cogerlo, qué más, qué más podríamos escoger, qué plantas, qué plantas, el come piedras, lógicamente, el come piedras, lo que no sé si es coger el coco cañón, es coger... Difícil, difícil, eh, cambiamos de estrategia, miran, buf, es que he arriesgado, la verdad, buf, no, venga, me arriesgo, nos arriesgamos, vamos, escogeremos estas plantas, vamos para allá, venga, a por ellos, a por ellos, sin temor, venga, aunque, como siempre, tenemos que tener más que cuidado, no nos podemos fiar, sobre todo, visto lo visto en el anterior nivel, venga, vamos a poner, come piedras, cuidado que nos vienen, Bueno, da qué casualidad, qué rabia me da, que empiecen siempre por donde plantamos el vidasol, siempre, siempre, son muy puñeteros, eh, muy puñeteros, qué rabia, por el amor de Dios, venga, vamos, 25 de solecillos, otro vidasol, venga, unas come piedras por ahí, venga, vamos, 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 poco a poco, poco a poco, venga, cuidado que nos viene uno por ahí, ahora sí que es importante plantar el papabuma ahí, venga, más vidasoles, más come piedras que vayan destruyendo todas las lápidas, perfecto, nosotros vamos a lo nuestro, vamos plantando vidasoles, venga, 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 perfecto, vamos avanzando, más lápidas que van desapareciendo, venga, perfecto, vamos, 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 ahora nos estamos forrando ya de solecillos, venga, pondremos un melón pulta cuando podamos, papapum, aquí, venga, perfecto, ahora sí, melón pulta por aquí abajo, vamos, come piedras, rápido, que no nos podemos encantar, perfecto, ahora de paso, destruiremos las lápidas, venga, 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 más vidasoles por aquí arriba, nos tocará hacer desaparecer estas por aquí en medio, venga, cuidado que nos quitan los solecillos, vamos, venga, más vidasoles, perfecto, nos estamos forrando vidasoles, cuidado ese, que se nos puede ocasionar problemas lanzando las lápidas, venga, a ver si lo destruimos rápido, cuidado que vienen más antorchas, buf, buf, se complica la cosa, más vidasoles, venga, perfecto, atacaremos la zona de arriba, destruiremos esos dos molestos, perfecto, venga, 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 vamos, vamos, plantaremos un último vidasol, venga, perfecto, vamos, 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 cuidado que nos vienen, cuidado que nos vienen muchos, melompulta congelador arriba, venga, perfecto, vamos, plantaremos un papapum aquí por si acaso, venga, 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 ahora ya empezaremos a plantar, come piedra, ay, come piedras, pincho rocas, pincho rocas para que hagan la faena por abajo, ajo, venga, perfecto, vamos, 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 que nos vienen muchos, venga, melompulta congeladores, necesito un melompulta congeladores por arriba, y los tenemos, venga, de paso, siempre vienen bien los papapums, venga, más pincho rocas por aquí, ese nos dará nutrientes que nos vendrán más que bien, 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 perfecto, más melompulta, necesito más melompulta congeladores, por en medio, venga, 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 vamos, esos virasoles, perfecto, perfecto, pincho rocas, necesitamos pincho rocas, que es lo que mejor va, venga, vamos, por aquí, otro pincho roca, venga, 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 parece, no nos podemos fiar, pero parece que tenemos la situación más o menos controlada, gracias a los pincho rocas, venga, perfecto, venga, 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 bien, 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 venga, venga, vamos por buen camino, vamos por buen camino, no como el otro nivel que la liamos demasiado, venga, coñón ahí, perfecto, que vuelen las cabezas, venga, vamos, más pincho rocas por arriba, venga, 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 come piedras ahí, para que podamos disparar el coco cañón sin problemas, venga, ahora sí, perfecto, coco cañonazo, lo, oh, hemos disparado aún en la lápida, no estaba completamente comida, venga, coco cañón por arriba, que vienen demasiados, perfecto, perfecto, venga, 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 coco cañones, tiraremos la lápida fuera, vamos, 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 que nos vamos, perfecto, situación más o menos controlada, vamos a poner más come piedras, venga, perfecto, volando cabezas, volando más cabezas por abajo, uf, pantalla larga, pantalla larga, porque hay cuatro banderas, así que, venga, no nos podemos encantar, quitaremos la lápida por aquí, perfecto, coco cañón por arriba, venga, más come piedras, venga, 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 que ni se pueden acercar a nosotros, ni se pueden acercar, así que aprovechando, venga, perfecto, vamos avanzando, las antorchas se apagan, gracias al melón pulta, congelador, es básico, es básico esta planta, en la pirámide de la perdición, venga, venga, que nos viene una nueva oleada, vamos a disparar el coco cañón, perfecto, más coco cañón por ahí, bien, uf, venga, 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 como se apagan las antorchas, impresionante, pondremos más coco cañones, dejaremos que vayan haciendo la faena los pinchos rocas, venga, 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 bien, yo creo que no hace falta ya más pinchos rocas, de hecho, porque con lo que tenemos armado ahí, ya ni pueden, ni pueden atravesar los dos pinchos rocas, venga, perfecto, suerte que las antorchas no pueden quemar el pincho roca, porque está debajo de sus pies, eso es lo bueno de esa planta, cada planta tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pincho roca dar este tipo de situaciones es bueno, es muy bueno, de hecho, venga, perfecto, vamos volando cabezas, se van acercando, van cayendo, van rodando las cabezas, venga, perfecto, vamos, 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 id cayendo, id cayendo, bonitos, y mientras que se carguen los coco cañones, venga, 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 perfecto, perfecto, como van cayendo, como van cayendo, es que, buf, buena táctica, buena táctica, realmente contento, ojalá saliera algún nutriente para rellenar la barra y estar a tope, por si nos viene algún tipo de super zombie, en otros niveles, lógicamente, así que venga, a ver si tenemos suerte, de hecho, se podría rellenar, si, si eso, si pagáramos moneditas, pero, si no me he apurado, no quiero pagar monedas, yo, quiero ir sin gastar monedas ni ayudas, solo en momentos que, que vea que vaya a perder, venga, perfecto, tenemos uno ahí, vamos, que ya queda poco, es la oleada final, venga, 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 que vienen los que lanzan las lápidas, no tienen ni tiempo de lanzar lápidas, pobrecillos, venga, vamos, perfecto, le cae en la cabeza, adiós, muy buenas, que os den, y atención, que parece que cae el último, ha caído el último, no, queda, queda más, queda más, nos han engañado, madre mía, estamos forrados de solecillos, yo creo que no he visto nunca, tantos solecillos en la pirámide de la perdición, venga, que ya, os queda nada, atención, ahora sí, creo que ha caído el último, sí, perfecto, cae el último, cae el último zombie, nivel 26 completado, madre mía, madre mía, buf, bastantes zombies que venían a por nosotros, y contentos, porque hemos recuperado un nutriente, y sobre todo, hemos tardado muchos, muchos niveles, pero, puedo decir por fin que, tengo otra vez, las 5 cortadoras de césped, eso, oh, lo estamos esperando, al menos desde hace 15 niveles, cuando perdimos en un nivel, 3 cortadoras de césped, porque sí, por cagadas, por no utilizar estrategias buenas, pero siempre, gracias a vuestros consejos, he ido mejorando, he ido mejorando, la táctica para avanzar, en la pirámide de la perdición, al menos, todo se tiene que decir, no nos han salido, bastantes super zombies hasta el momento, cuando nos salgan, ya os lo digo yo, gastaré nutrientes a fondo, para que no, quiero perder más cortadoras de césped, así que, nada, lo dejamos aquí por hoy, espero, espero que os haya gustado, esta pirámide de la perdición, que le deis like al vídeo, y os suscribáis al canal, si queréis ver, más pirámides de la perdición, y más niveles de Plants vs Zombies 2, nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.